¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Hasnaislow y bienvenidos a este canal que es tu canal. Chicos, el día de hoy quiero hacerles este video con todo el amor y todo el cariño y todo el respeto del mundo para todos ustedes, para las personas que están viendo el video del día de ayer, porque vi que pues hay muchas personas que siguen a las pérdidas, porque recuerden que ayer fuimos a lo que es el evento de las pérdidas. Bueno, no el evento de las pérdidas, sino que hubo una inauguración de un local donde están vendiendo ahorita, me parece que es de 6, no, de 11 a 6 de la tarde que están vendiendo ahí tostadas, aguas frescas, carne asada y así súper padre. Entonces, fuimos el día de ayer a la inauguración y algo que quiero que quede muy claro es que hay algunas personas que como que no entendieron muy bien cómo es el show y cómo fue el show. Y chicos, yo ayer fui a este evento no con mi invitada, porque muchas personas me decían, ay, qué loca, se metió ahí y estaba como, o sea, no fui como una invitada, yo fui como una fan que me convertí de las pérdidas. Yo fui como una persona que conoció a las pérdidas hace algunos meses, yo no las conocía, pero gracias a ustedes yo me enteré de ellas. Bueno, yo había visto el video viral, pero no las conocía yo muy bien. Entonces, gracias a ustedes yo me empapé, obviamente, de muchos videos de ellas y me encantaron. Y de verdad quedé enamorada de su manera de ser. Entonces, muchas personas criticaron también mi video anterior, que fue donde ustedes me dijeron que hablara de las pérdidas, porque teníamos una sección, unos videos donde nosotros, bueno, ustedes me preguntaban sobre youtubers y yo les decía lo que sabía de ellas. Entonces, a algunas personas no les gustó lo que yo dije en este video. Y resulta que también lo recordaron en este video. Bueno, entonces, chicos, una cosa que de lejos. Pues, no sé, no sé cómo actuar frente a esto. De verdad que es algo que me da miedo, porque subes un video y de verdad que muchas personas que están, pues, viendo el video y no saben o no... Vienen muchas personas que no sabían de este canal. Y de verdad que, chicos, no todos somos todólogos. Yo en ese momento, cuando me preguntaron de ellas, yo no las conocía. Sabía del video viral y yo tuve que decir algo improvisado y, pues, me equivoqué en todo, obviamente. Pero, este, bueno, había dicho algo improvisado. Y entonces, muchas personas de ustedes se molestaron porque me dijeron que porque no había investigado más a fondo. Gracias a Dios, pues, ahorita ya me convertí en una fan, en una chica que me encanta, este, pues, seguirlas y ver sus videos, las bien Pinky Promise. Y de verdad que unas chicas súper lindas. Y, chicos, pues, es que no hay que culparnos, porque yo, este, pues, no lo hice con la mala intención en ningún momento. Ellas se portaron muy lindas el día de ayer. Su familia, su hermano Paco Guevara, su hermana, que le mandó un beso enorme, se portó súper linda. Me sentó así súper padre en la sombrita porque ella estaba haciendo el dolor, ¿no? Entonces, este, su mamá, su papá, unas personas muy respetables, muy, muy lindas. Y, pues, bueno, chicos, vayan a este local, está en el Cuesillo, en Sánchez 505. Y hay que apoyar, obviamente, a, este, pues, a lo local, aquí en León, Guanajuato. Pueden asistir, ahí está su hermano de Wendy Guevara, Paco Guevara. Y está también, este, pues, su familia y así súper padre, que son unos señores súper, súper lindos. Entonces, este, muchas personas dijeron, qué loca, tú estás ahí y como que falsamente y no sé qué. Me dijeron que me quería colgar en la fama de las perdidas y que yo una loca. Pues, este, hay chicas, chicos y chicas, que cómo les contesto a esto, yo no sé. Entonces, pues, bueno, chicos, yo, la verdad, que yo fui con la intención de que yo soy una persona, un fan, o sea, soy una fan de las perdidas, este, de todas. Entonces, incluso también conocí a Luis Andrade, conocí a, a esta, a, ay, que está, ¿qué se está escuchando? Ay, no sé qué se escuchó. Conocí también a Grecia Monzón, es que no sé qué pasa allá en la calle. Conocí a Grecia Monzón, conocí a Paco, este, Guevara, que es el hermano de la, de, de Wendy, que también lo tengo en Facebook. Eh, también conocí a, este, pues, a las perdidas, obviamente, a Kimberly, a la más preciosa. Y conocí a la familia más de cerca de la familia de la, de Wendy Guevara. Entonces, chicos, no hay que tomarnos todas las cosas tan en serio. De verdad que me sorprende mucho cómo también le dicen a ella muchas cosas, como que quiere que esté detrás de, de esta, que esté detrás de Kimberly y demás. Y a ella también le molesta mucho eso. Entonces, eh, hay que tomarlo de la manera más prudente. Y es que cuando yo estaba ahí, en el evento, que estábamos, este, pues, todos ahí, había muchísima gente. No podías pasar ni nada de eso. Entonces, hubo un, hubo un momento donde yo me quedé adentro con ellas, este, del local. Y, pues, grabé la mayoría de las, de, pues, de, del evento. Bueno, no del evento, pero de la entrevista y parte de lo que estuvieron ahí tomándose fotos y todo súper padre. Entonces, este, pues, yo estuve ahí con ellas como que tratando de llevar el video. Porque yo ya tenía la intención de grabar el video. No con la intención de colgarme de la fama, ni mucho menos. Simplemente como que hacer un video súper padre para tenerlo. Pero, bueno, yo siempre he dicho que los videos son como fotografías, pero muchísimo mejor. Porque son recuerdos que te quedan para, de por vida. Entonces, muchos de ustedes lo tomaron así, este, no sé. Me encanta que, gracias a Dios, hay personas que son fans de ellas, que también vienen y me dicen que qué padre mis videos. Y eso ya es decisión de ustedes. De verdad que yo estoy súper agradecida. Y estoy consciente de que mi canal todavía está en crecimiento, están pañales. Y ellas son un monstruo de, de, de algo. O sea, son muchísimos seguidores los que tienen ellas. O sea, ellas ya son una cosa súper, súper grande. Entonces, con toda la serenidad del mundo, este, pues, yo tuve que ser prudente en preguntarles cosas. Quería preguntarles todavía más cosas, pero no se podía. Estábamos ahí como que, pues, hay mucha gente. No se podía. Tenían entrevista acá, tenían entrevista acá. Además que yo no quería ser tan hostigosa. Hostigosa, no sé si me explico. O sea, sí estar ahí al pendiente y estar grabando y todo, súper padre. Pero no estar ahí como tan hostigosa con las pérdidas, ni mucho menos. Les digo que toda la familia se portó súper linda desde que llegué, hasta que me fui, que me despedí de la, de la hermana de Wendy. De verdad que súper, súper lindos. Entonces, chicos, también algo que quiero decirles es que cada quien tiene su estilo. Yo sé que en el video pasado donde yo hablé, este, de lo que yo sabía de ellas, yo expliqué que ellas tenían un, o sea, ellas son ellas mismas. Y toda, cualquier persona puede hablar como le venga en gana. Entonces, Wendy, este, Wendy Guevara y las pérdidas en general, pues, tienen, este, pues, hablan, este, explícitamente. Eso no es nada malo. No estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos. Sin embargo, pues, yo tengo muchas amigas que hablan así, en ese aspecto, así como fuerte. Entonces, no es malo, no está mal para nada. O sea, expresarte es lo más lindo del mundo como tú quieras. Eh, y, no sé, como que siento que lo tomaron de mala manera y me criticaron muchísimo. No me estoy creyendo mucho menos la mejor persona del mundo. Porque tengo mis errores y feos, tengo mis errores y feos, se los juro que sí. Entonces, no sé, chicos, una cosa que de lejos. Este, aquí la escribí, yo escribí así como que cositas aquí. Ah, ok, pues, es que yo aquí tengo anotado. Yo me convertí en su fan. Sí, yo me convertí en fan de ellas. No las conocía. Y, chicos, no me culpo porque nadie sabe, o sea, nadie nace sabiendo. O sea, yo, o sea, tuve que hacer el video donde me preguntaron sobre ellas. Y gracias a eso yo me enteré de ellas. Bueno, no me enteré, más bien investigué más del tema sobre ellas. Todo súper padre. Entonces, muy padre, la verdad es que es súper, súper lindo. Este, tenía que ser prudente, obviamente ya se los dije. Porque, chicos y chicas, todos los que están viendo este video y los que ven los videos de las pérdidas, tienen que saber que nosotros tenemos ese sarcasmo para decir las cosas. Es decir, que nosotros pareciera que nos estamos faltando al respeto, pero no nos estamos faltando al respeto, sino que es algo como sarcástico y hay muchas personas que no entienden el sarcasmo. Bueno, yo aguanto, obviamente, si ellas me dicen así cosas y demás, este, obviamente hay que aguantar. O sea, no digo que me digan cosas ni me han dicho nada, mucho menos. Este, y muchas personas de ustedes, así como que, pero, este, como que, no sé, no sé, no sé qué decir. Una cosa está que de lejos. No me, ah, que no me cuelgo de la fama, chicos. Y luego me dicen, es que, ha, que se quiere colgar de la fama. Y me llegaron mensajes diciéndome que me quiero colgar de la fama, chicos. Mi canal es muy diferente y mi contenido es muy, muy diferente al que hacen ellas. No es, no es lo mismo, por ejemplo, lo que hace Pamela Chup a lo que hacen las pérdidas. No es lo mismo lo que hacen ellas dos contra lo que hace la divaza, por ejemplo. Son contenidos muy, muy diferentes. Entonces, no se trata de colgarse de la fama porque todos lo hemos hecho. O sea, todos lo hacemos no por colgarnos de la fama, sino que nos inspiramos en, por ejemplo, Pamela Chup que se inspiró en Omar Chaparro. Kimberly que se inspiró en Las Pérdidas. O sea, que decían muchos, porque al principio se tiraban horrores a Kimberly. Y le decían que ella, pues, estaba colgando de Las Pérdidas. Pero en realidad, pues, no se está colgando de Las Pérdidas. O sea, ella, pues, se inspiró y está inspirada en hacer videos y en ser ella misma. Entonces, una cosa que quede lejos, chicos. Por ejemplo, el hermano de Wendy, imagínense, pues, él está sacando provecho. O no sacando provecho, pero, o sea, como que dijo, ok, o sea, mi hermana es Wendy Guevara. Y puedo, este, hacer esto. Y ahí va el proyecto súper padre, que es un proyecto que yo, de verdad, aplaudo. Porque no es fácil, chicos, llevar un, pues, un local así súper padre. Entonces, se aplaude, obviamente, este proyecto inspirado en Las Pérdidas. Y una cosa que voy a ir ya después. Súper padre. Y a ver si les grabo por allá, chicos. No, es que, es que luego de repente, por eso no me gusta mucho como que subir contenido. Sí quiero subir más contenido, este, visitando Las Pérdidas, el local de Las Pérdidas otra vez y todo eso. Pero no, porque, bueno, sí lo voy a hacer, pero no quiero que piensen que, ay, la loca, o sea, se está colgando de la fama y no sé qué. Y de verdad que, ay, no sé, chicas, me arrecho. Este, chicos, recuerden que, pues, este canal es muy pequeño. O sea, este canal todavía está en pañales. Tengo 17,000 suscriptores, ya voy a llegar a los 18,000 suscriptores. Pero yo estoy consciente y no hay que despegar los pies de la tierra jamás. Obviamente, teniendo, este, pues, en cuenta muchísimas cosas como lo son, este, pues, que cualquier cosa que digas, y misma Wendy Guevara lo dijo, cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, muchas personas lo pueden tomar a mal. Entonces, no, chicas y chicos, no hay que tomarlo a mal, hay que tranquilizarnos, relajarnos, y, pues, vivir la vida. O sea, ellas viven su vida plenamente y, de verdad que eso yo lo admiro y eso es lo que hace que muchas personas se acerquen a ellas. En el video, en el primer video que subí, que es, no, no es como pensaba, que así se llama la sección, no es como imaginaba o no es como pensaba, porque se te, me hacen preguntas de youtubers que no, o sea, en general, youtubers en general, y yo tengo que decir lo que yo sé o la poca información que yo tengo. Entonces, ya por eso eso, ya ahorita ya sé como que se puso en pausa, ya no había más youtubers que, de los cuales hablar o hacer esta dinámica. Entonces, bueno, gracias a Dios y que ustedes me dijeron que hablara o que dijera de las pérdidas. Yo investigué más a fondo, yo les había dicho que aquí en León Guanajuato fueron muy populares por su video viral y súper padre, pero no, no hay que flagelarnos, chicos, ¿verdad? Porque hasta ellas han pasado muchas cosas que tampoco les parecen y así. Entonces, no me voy a flagelar, simplemente quiero aclarar y quiero decirles todo este show, súper padre. Ayer me la pasé muy padre, ahí con la familia de Wendy, con Wendy Guevara, con Paulita Suárez, con Kimberly, Irene, que ya me sé los nombres antes. Por eso en el primer video yo decía, ay, es así toda trabada, yo no sé a cómo se llamaban. Pero no los culpo, a mí no me molestaría, por ejemplo, si una persona no conoce mi canal, incluso ellas no sabían cómo decir el nombre del canal, que es Hasna Eslow. Y no lo veo malo, o sea, o sea, ¿por qué nos vamos a atacar por eso? Tenemos que ser personas que, digamos, o sea, no todo el mundo me va a conocer a mí, por ejemplo, y gracias a Dios pues las conocí y me enamoré de ellas y de su carisma. Entonces, chicos, una cosa que de lejos, me despido, suscríbanse a este canal, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasniceLow, en Instagram estoy como HasniceLow y en TikTok estoy como HasniceLow3. Afuera viene alguien gritando que compra fierro viejo, entonces no sé, una cosa que de lejos, chicos. Los quiero demasiado, les mando un beso enorme. Ah, por cierto, luego para los que me dicen que me he visto muy niña, que me he visto muy tonta, y luego me dicen, qué loca, ¿por qué te vices así como si fueras una niña chiquita? Se supone que es un estilo, pues, casi casi lolita, no sé si lo conocen, pero bueno, ya no critiquen más, chicos, hay que ser prudentes. Chicos, los quiero, adiós, cuídense, bye.